En el video del día de hoy, el malvado rabito Bowser ha secuestrado a la princesa a su Peach Rancor Mario y Kaplé y Luigi deben salvarla Pero para lograrlo deberán competir en una carrera de Lucky Bloss ¿Lograrán derrotar a Bowser y salvar a la princesa? Recuerda suscribirte, dejar tu grandioso like y comentar Mario para más videos de este estilo Sin más que decir, ¡comenzamos! ¡Ok, hermano Rancor! ¡Ya estás listo para esta batalla, brother! ¡It's me, Mario! ¡Estoy listo, brother! ¡Estoy listo! ¿Estás listos nosotros? ¡Vamos a competir para descubrir quién es el mejor hermano Brox! Obviamente Luigi, hermano No, ¿cómo? Yo soy el mejor y soy el mayor No, 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 aunque seas el mayor, yo lidero mi familia Uy, saltamos súper alto, eh ¡Es verdad! ¡Estamos súper alto! ¡Guapo! Vale, vamos a empezar de una vez ¡Ayuda! ¡Ayúdense, por favor! ¡Oh, mira ya! ¡Es Azul, la princesa! ¡Hola, pequeños hermanos, bro! ¡He capturado a esta princesa de aquí! ¡Suéltala! ¡Rabito o Bowser! ¡No sé qué eres, suéltala! ¡Ay, Ravibow! ¡Use para tu información! ¡Y no la soltaré! ¡Si tanto la quieren rescatar! ¡Pues vengan y enfriéntense ante mí! ¡Por favor! Oye, Rancor, Rancor, cambios de planes El primero en salvar a la princesa se lleva el título del súper hermano, bro ¡Qué! ¡Es muy repentino el cambio! ¡Mira, hermano! ¡Mira! ¡De una a una espadota la primera, bro! ¡Qué! ¡No es justo! ¡A mí me dieron un hacha y una pala! ¡No! ¡Qué asco! ¡Yo no toco la pala! ¡No manches! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A la madre! ¡Ojos! 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 ¡Abre tú! ¡Abre tú! ¡Abre tú! ¡Qué! ¡Qué asco! ¡Ya va a hacer un chifrante! ¡Una mesa! ¡Mira! ¡Un huevo! ¡Se me cayó el huevo! ¡Más vale que se apresuren, pequeños hermanos! ¡Los estaré esperando aquí adentro! Y si se demoran, tal vez algo le puse a la princesa ¡Armadura! ¡No me dio nada! ¡No me dio nada! ¡Oye! ¡Me hiciste esto! ¡Te dieron caballos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira qué guapo! ¡Me dieron aire! ¿Y yo para qué quiero caballos que están podridos y modificados? ¡Esto está mañado! ¿Tú te quieres quedar con la princesa bitch? ¡No! ¡No! No, tú sabes que los lookies son aleatorios Yo no hay mañazo, no, no, no ¡Mira, libros! ¡Mira, libros! ¿Libros? ¿Pero yo para qué quiero libros? ¡Si lo tengo en vez de encantamiento! ¡Ah, pues mira! Yo tengo aquí una mesa por si te sirve, te la puedo donar ¡Ay, si me sirve, si me sirve! ¡Dámelo, dámelo! ¡Ahorita, ven, ven, ven! ¡Oh, mira! ¡Hay un lookie de poderes! ¡A ver qué me toca! ¡Un loquito! ¡Se te cayó! ¡Se cayó! ¡No puede ser! ¡No vale recuperarla, eh! ¡Me toca a mí! ¡Eh, qué asco! Chero, puedes parar de dejarte caer, por favor ¡Eh, esto! ¡Me tiró mi honguito al suelo! ¡No, no se vale! A ver, saltamos por acá arriba ¡Y el mío! ¡Falta el mío! ¡Falta el mío! ¡No, no, 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 no! ¡A ver, a ver! ¡No, pero bájate! ¡Bájate! ¡Hazte por el lado, Inicio! ¡Claro! ¿Por el lado como el lado? Ah, por este lado, de verdad ¡Está bom, mi hermano! ¡Salta, salta! A mí me faltó ácido folicón en el embarazo Así que un poco de paciencia Ya ves, te dieron moneditas, bro Nada más, monedas, puro dinero Nada más ¡Yo no quiero moneda! ¡Vale, quiero moneda! ¡Aquí una waifu! ¡Pasamos aquí! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Pásale, pásale! ¡Falta, hermano! ¡Pero bien! ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Lo has logrado, bro! ¡Lo has logrado! A ver, seguimos ¡Uy! No, no, más... ¿Qué? ¿Una esmeralda? ¿Por qué? ¡Una esmeralda! ¡Yo no tengo pico para sacar las esmeraldas! Mira, mira, hermano, 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 mira Yo soy buen, hermano Y te doy un casquito Porque ya tengo uno mejor que el tuyo ¡No, gracias, mis pana! ¡Qué textura es tu calva, bro! Yo no sabía que eras tan amable Así para darme cosas y eso A ver Sí, 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 sí A ver Pero yo no quiero más herramientas El juego este me está diciendo que vaya a trabajar Me está diciendo vago, literal Mira, puedes picar la esmeralda Digo, no, pero sigamos ¿Qué es esto? ¿What? ¡Mira, maluque, blot! ¡No, mi suerte! ¡Mi suerte! ¡Ahí está! ¡No, yo también quiero! ¡Yo también quiero! ¡Yo también quiero! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Eh, me están robando los materiales! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Librerías Y más herramientas Te dijo que no se podía ¡Y una llama! Hay una llama metida aquí abajito Mira ¡No! Una llamita Este para que no es una burra, amigo ¡Nos estoy esperando, pequeños hermanos! Oye, 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 oye Hay que tener cuidado con este otro, ¿eh? Hay que tener cuidado A ver, vamos para aquí ¡Es verdad! Está bien feo Vamos acá ¡Uy, qué pedo! ¡No veo nada! ¡Está oscuro! ¡Hermano! ¡Ayudate, conseguiera! ¡Qué! ¡Te envenenaron! ¡Te envenenaron! ¡Tú tranquilo, tranquilo! ¡Estás poseído! ¡Te acabas de maldecir el chamuco! ¡Pero no veo nada! ¿Dónde voy? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Por eso te cegaron Tienes que ir para el... ¡¿Dónde estoy?! ¡No! ¿Me he caído? ¡Te has caído, tonto! ¡Joder! Joder, hermano Me he caído Ahí está Vamos para aquí Llegamos aquí ¡Digan ustedes! ¡Báquenme la princesa! ¡Usted, señor Rapito! ¡No, no, no! 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 ¿Pero qué haces así de fácil? ¿Qué? ¡Pues no! ¡Con esta ahorita me voy a mi castillo! ¡Nos vemos, ilusos! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Han desaparecido! ¡What! ¡Qué me la llevó! ¡No puede ser! ¡Se la ha llevado, bro! Rapito debe ser muy malo con las mujeres Que tiene que secuestrarlas ¡No! ¡Es un Ixcel! ¡Esto lo he visto bastante! ¡Pero qué haces! ¡No! ¡Qué! ¡Qué pedo! ¡Pero! ¡Rancor! ¿Qué pedo? ¿Cómo quedó el castillo, hermano? ¿What the fuck? ¡Es verdad! ¡Que me voy destruido! ¡Hay goombas! ¡Hay goombas! ¡Hay goombas! ¡Hay que matarlos! ¡Pam! ¡Summa que no! ¡Soy poderoso! ¡Soy poderosísimo! ¡Sí que sí! ¡Eh! ¡Oh, mira! ¡Oye! ¡Maldito Booster Incel! ¡Me acaba de plantar un montón de TNT por aquí! ¡Hay ítems! ¡Hay ítems! ¡Es verdad! ¡No, pero! ¡No me tires! ¡Ey! ¡Es que el oso! ¡What the fuck! ¡Qué asco contigo, hermano! ¡Que me andas tirando cada rato! ¡Mira! ¡Pero yo no, sin querer queriendo! ¡Oye! ¡Está bien! A ver, tú dañas tus... Esos dos kilos y yo daño estos. ¡Oh, mira! ¡Emeralda! ¡Me acaba de venir un palo de un... ¡Emeralda narco! ¿En serio? ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡Tengo botellitas de poción de suerte! ¡Mira! ¡Suerte lo que te falta! ¡Toma! ¡Me dio mi suegra! ¡Me dio mi suegra! ¡Qué asco! ¡No más! ¡Corre, corre, corre! ¡Déjala! 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 ¡No podemos con ella! ¡No podemos con ella! ¡Es invisible! A ver, a ver... ¡Rompo, rompo, 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 rompo! ¡Uy! ¡Más botellas! ¡Qué pedo! ¡Hermano, estás invisible! ¡Somos invisibles, bro! ¡Oye, mira! ¡Tengo el poder de la invisibilidad! ¡Oh, mira, Luqui! ¡Abre la palanca o no la jalo! ¡La jalo! ¡Hay que darle pelándolo! ¡Abre, abre, abre! ¡Corre! ¡Es que sé que vas a TNT! ¡Es que con mi suerte! ¡No, no, no! ¡TNT, TNT, 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 TNT! ¡Machechira, TNT! ¡Qué madre! ¡Mira, mira, mira! ¡Hay bloques! ¡What! ¡No, no, 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 no! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Vamos, hermano! ¡Métete en el tubo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Entra, que es un espectador de MOV! ¡WTF! ¡Entra! ¡Estoy vivo, pero envenenado! ¡Estoy envenenado! ¡Bro, recuérdame! ¡Besa a la princesa por mí! ¡Dile que Luigi la ama! ¡Le daré dos besos! ¡Una mío y uno tuyo, ¿va? ¡No, no, no! ¡Mira, estoy vivo! ¡No, pues yo mismo le doy el beso! ¡Vamos, no hay pedo! ¡Oh, no! ¡A ver, a ver, maluquis! ¡Vonturas! ¡Joder! ¡Ya me está tocando mala suerte! ¡Ya me dan bloque de hierro! ¡En serio, yo para qué quiero eso! ¡Mira, mal! ¡Mal de powers! ¡A ver, a ver, saltamos! ¿Qué me da, qué me da, qué me da? ¿Yo para qué quiero moneda? ¿Yo para qué quiero moneda? ¡Piñón! ¡No, cómo! ¡Regenero piñón! ¡Claro que sí! ¡Esto es pura moneda! ¡Estos son monedas también! ¡Qué asco! ¡De verdad! ¿Te vas a volver como Mr. Beast, bro? ¡De verdad! ¡Mite, mite, 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 mite. ¡Este looky me dieron puras calabazas! ¿Qué? ¡Ay, qué pedo! Vale, Juan quedó por aquí, rompemos esto Oh, me tocó el suelo que se rompe ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿El suelo? Yo lo construyo ya A mí no me importa ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Pero soy flying! ¡Salto súper alto! ¡Y me lo paso en nada! A ver, tú necesitas Inteligencia, Capley, mira A la chica le gustan los hombres inteligentes Te quedó un look ahí, pero Bueno, da igual Es que yo no lo necesito, bueno, lo gano por ti Pero es que yo no lo ocupo, voy a hacer una moneda y ya ¡Oh! Tengo el poder de la flama, bro ¿El poder de la flama? ¿Había un pescado? ¡Ya basta, por favor! ¡Mira, mira! ¡Puedo escupir fuego! ¡Ay, yo también! Ah, bueno, pero Pero me vas a matar, tengo poca vida ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ya casi, mira, mira Por allá veo los tubos, así que ya casi ¡Armadura! ¡Armadura! ¡Por fin, eh! ¡Oh! ¡Más armadura para mí! A ver, aquí, bueno La verdad que solamente necesitaba Tapame el pecho Vamos a abrir este look ¡Oh, por dios, muero! ¡Ah! ¡Migo! ¡Hermano! ¡Hermano! Loco, me cayó tremenda lava encima ¡No! ¡Se me queman los lobos! ¡Apágate! ¡Apágate! ¡Es la lava! ¡Es la lava! ¡Mira la lava que está ahí! ¡Tú le estás disparando! ¡Pero dejaron con la lava, tonto! ¡Tú le estás disparando! ¡No le dispares más a mis tropas! ¡Que no! ¡Que te lo prometo que no es la lava! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira tu pulito atrás! ¡El de ahí! ¡Mira! ¡Está tocando la lava! ¡Es que es! ¡No le tienes miedo a la muerte! ¡Mira, mira! ¡No, pero! ¡Se quemó! ¡Rancor! Te la vas a ver conmigo Oye, ¿cómo abro este look y uno gigante? No lo puedo abrir, lo tengo que romper ¡Ope! ¡No lo puedo abrir! ¡Ah! ¡No! ¡Está infectado! ¡Me dieron veneno! ¡Me dieron veneno! ¡Me dieron veneno! ¡No manches! ¡¿Pero qué haces?! Hermano, allá atrás está infectado eso de zombie No nos vamos para allá Eso es este walking de arte ¿Y esto? Vale, vale, vale Mr. Rambo Oh, mira, hay ovejas, ovejas Una ovejita, qué bonita Ovejita ¡Ey! ¡Otra flor! ¡Otra flor! ¡Mos michis! No, bro, me tocaron puros animales, eh ¡Qué suerte la mía! ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? Me tocó Otra flor ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Mira, un gatito! ¡Qué bonito! ¡Ey! ¡Los michis! ¡No, no, no estruya a los michis! ¡Párate! Que no es justo que yo voy sin... Con el pecho desnudo y tú no ¡Mírala! ¿Pero qué dices? Si tu pecho está bien así descubierto Se ve perfecto, hermano A mí siempre me ha encantado tu pecho, ¿eh? Es verdad, es que estoy así para impresionar a la princesa, bro Es que para impresionar a la princesa Tiene que tener un monstruo musculoso de Mario Mira, 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 mira El musculo de Mario ¡Ah, perro! Bueno, los míos son de Forest, la verdad Es que hay de tanto mataron guitos Eso de lo de Mario De los músculos, amigo Mira, que hay tres tuberías ¿Por cuál nos vamos a ingresar? Ah, por eso Acá hay un muro, mira Ah, verdad, tubería Esa no nos deja ¿Esa te deja? ¿Qué, nos vieron cara de plomeros o qué? A ver, soy Mario, sí Sí, somos fontaneros, bro Somos fontaneros Nos encanta Somos fontaneros A ver, voy a entrar en este A ver, no deja No hay nada en este A ver, ¿en este? A ver ¡Este es! ¡Oh, oh, oh! ¿Este es? Es este, es este ¡Aparece! ¡Mira! ¡Oh, mira qué guapo! ¡Estamos arriba en las nubes! ¡Mira, mira, 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 hermano! Creo que lo que tenemos que hacer aquí Es subimos en Yoshi ¿Qué es un señor Yoshi? ¿En Yoshi? Porque es nuestro compañero fiel, mira Mira qué bonito ¡Oh! Nuestro compañero Y así podemos romper Lucky Bloss Y nos va a dar suerte, ¿verdad? Mira, me tocó una lápiz azul Y por lo menos no me tocó TNT ¡Huevos! Yo sé por qué quiero huevos ¿Qué te faltan, bro? ¿Cómo que me faltan? Sí, te falta A ver, abro aquí ¡Un manzanas! No, no, no Esto está cheto El Yoshi da buena suerte El Yoshi da buena suerte A ver qué te toca a ti ¡Eh, un arco! ¡Arco! Que te lo he dicho Que da buena suerte Un arco de Lucky A ver No tengo flechas ¡Qué asco! No tengo flechas Te fallaron Capaz te toqué flechas ¡Mira, mira, mira! ¡Estoy comiendo cosas! ¡Qué raro! ¡Es verdad! ¡Qué pedo! ¡Dame la... ¡No! ¡Huevo! ¡No! ¿Te comiste mi huevo? ¡Hola! ¡Mira, mira! ¡Hay un huevo aquí! ¡He creado un hijo con Yoshi! ¡Vámonos, vámonos! ¡Continuemos! ¡Acá hay otro Lucky Bloss! ¡Démosle aquí! Agüita ¡Oh! José Diamante, mira Agüita de Ubu Evil Potion ¡Uy! Esta porción Se la voy a lanzar A ti o a Bowser ¡Listo! Y llegamos al último Y aquí hay tres Lucky Bloss Nos podemos bajar ya de los Yoshi Igual ¡Hola! ¡Mira! ¡Cosas de Lucky! A ver, un arco Creo que me dieron una espada ¡No! Estoy cheto, estoy cheto ¿Y esto qué es? Arma Un peto Yo también entro en poco A tener full hierro Nada más consigo un poquito de madera La verdad Para poder trastear Y tener full hierro Mira, hermano Te regalo el peto ¡E! 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 ¡Con mi suerte! ¡E! ¡E! ¡ Hormano Te voy a regalar este peto de cuero Para que te tapes el pecho que tienes ¿Por qué? ¿No te gustas? No me agrada ya La verdad es que ya hace un poquito de frío Está bien Ya hace un poquitico de frío Ya estamos súper alto Ya ni se ve El firmamento abajo No se ve nada Sí, verdad No se ve nada Te caes aquí, es muerte segura Que esto sea un tubo misterioso Porque no veo donde conecta esto A ver, vamos a meternos hermano en 3 2, 1, ¡Amonos! ¡Eh, mira, Rana! ¡Ahí está el castillo de Bowser! ¡Es verdad! ¡Ahí está la princesa ahí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí adentro! ¡Está ahí la princesa! ¡Vamos rápido! ¡Es verdad! ¡Somos enemigos! ¡Somos enemigos! ¡Tú vete para allá por el tubo! ¡Vete, vete de nuevo! ¡Es verdad! ¡No! ¡Tenemos que ir! ¡No! ¡Tenemos que ir muy pegados! ¡Mira! ¡Oye! ¡Aquí hay cosas! ¡Aquí hay cosas guapas! ¿Qué es esto? Tengo un muñecote, mira ¡Tengo un juguete! ¿Es verdad un muñeco? ¿Esto para qué sirve? ¡Mira! ¡Una mascota! ¡Qué pedo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos a continuar con Aluki! ¡Es que ahí está! ¡Ya el castillo! ¡Vamos a salvar la princesa! ¡A ver! ¡Rompemos aquí! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡A ver! ¡Rompe! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Ayúdame! ¡Ahí está, hermano! ¡No, perfecto, perfecto! ¡Madre! ¡Oh, mira! ¡Me lo robo, me lo robo, me lo robo! ¡Por fin, por fin! ¡Vale! ¡Cositas chidas, cositas buenas! ¡Lo puedo! ¡Lo puedo! ¡Hacha! ¡Mira! ¡Lo puedo pisar! ¡Vende pico! ¡No! ¡No pude comprar el pico que quería! ¡Desgraciado! ¡Bro! ¡Le di unos buenos sentones y falleció! ¡Mira, sí! ¡Mira! ¡Le pudo saltar encima de la vieja! ¡No, por eso parece no, no! ¡Un burro! ¡El no, no! ¡Lo maté por el no! ¡Bueno! ¡Ah, mira! ¡Una llama! ¡No, hombre! ¡A la paso a Perú! ¡Loco, loco, loco! ¡Viene monstruo! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué madre?! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué pedo?! ¡No, somos los hermanos, bro! ¡Tenemos que luchar contra ellos! ¡Tomen! 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 ¡Ahí está! ¡Muertos! 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 ¡Ya queda poquitos! ¡Ya vio a Rabito! ¡Y creo que ve a la princesa! ¡Rabito! ¡Sáquenme de aquí! ¡Mis fontaneros! ¡Por favor! ¡No te estoy esperando, hermanos! ¿Cómo que? ¿Cómo que fontaneros? ¡Digo, digo, mis caballeros! ¡Vale, vale, vale! ¡Hay que... ¡Esos enemigos! ¡Es el jefe de él! ¡Vale, vale, vale! ¡Sólamito! ¡Ahí está! ¡Batemos a todos los enemigos! ¡Batemos a todos los enemigos! ¡A todos los enemigos! ¡A toda la competencia! ¡Oye, oye, oye! ¡Para, para! ¡Podemos arreglar esto luego de salvar a la princesa! ¡Ah, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, Rang! ¡Ya hemos derrotado a todos los monstruos! ¡Aquí está, pausa! ¡No, tiene cerrado todas! ¡No, tiene cerrado todas! ¡Ya conseguieron! ¡Es verdad! ¡Hay que salvarlos! ¡Hay que salvarlos! ¡Ven pa' acá! ¡Asquerosos! ¡Dale a la princesa! ¡Espera un momento! ¡Espera un momento! ¿En serio creyeron que esta pelea iba a ser tan fácil? ¡Miren lo que tengo aquí, pequeños hermanos! ¡Tenga cuidado! ¡Es un hongo! ¡Y me va a hacer mucho más fuerte! ¡Ay, no! ¡No, Dios gigante! ¡Vamos! ¡Hay que unir fuerza, hermano! ¡Hay que unir fuerza! ¡Ya salvaste esa espada! ¡Ahorita sí! ¡No atraparán a la princesa! ¡Tomen! ¡Tomen, asqueroso! ¡Vale, vale, vale! ¡Le tiro fuego! ¡Fuego, fuego! ¡No! ¡No! ¡Quémalo! 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 ¡Ahí está! ¡Pero ha sido muy fácil! ¡Está muy fácil, ¿no? ¡Muy más fuerte los enemigos anteriores! ¡Vale, vale, vale! ¡Princesa! 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 ¡Ya sé cómo sacarla! ¡Así! ¡Así! ¡Pero ponte debajo, princesa! ¡Oye, pero bájale! ¡Hemos salvado a la princesa! ¡Lo lograron! ¡Les ganó la princesa a Peach! ¡Digo, digo, digo, Peach! ¡La princesa a Peach! ¡Ay, para! ¿Y si la compartimos así entre bros? ¡Tú sabes, tú sabes! ¡Mamá siempre decía que entre hermanos nos compartimos todo! ¡Oh, entre hermanos nos compartimos todos! ¡Eh! ¡No lo sé, hermano! ¡Mira lo que hay allá al fondo! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡La princesa es mía! ¡La princesa es mía! ¡Te he dicho que el amor de la princesa va a ser totalmente mía! ¡Te ganó la codicia, hermano! ¡No! ¡Princesa! ¡Cásate conmigo! ¡Te he salvado a mi hermano! ¡Ese, ese, ese no sirve para nada! ¡Tú, tú, tú eres mi princesa! ¡Cásate conmigo, por favor! ¡Pero, un segundo! ¡Yo no soy de nadie! ¡Vamos! ¡¿Qué? ¿Qué? ¡No, pero te llegamos aquí a salvarte! ¡¿Qué te pasa?! ¡No! ¡Suscríbete al canal!